Hola, bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, les saluda Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y para hoy, pues, compartirles que nuestro capítulo lo vamos a desarrollar acerca de lo que es la intolerancia al gluten y cómo este, pues, llega a afectar la cotidianidad y la calidad de vida de las personas y que de estas se les conocen como personas celíacas. Así es, esta es una condición aún poco conocida para la cual quizás aún hay consultas, ya que no se trata de un capricho de las personas. Para esto, pues, nos acompaña el día de hoy la señora Ana Lorena Cordero. Ella es fundadora y presidente de la asociación ProPersonas con Enfermedad Celiaca. Ella posee esta enfermedad al igual que dos de sus hijos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ana Lorena y bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Este espacio, pues, es muy valioso para la asociación para poder educar un poquito más sobre enfermedad celíaca. Bueno, y empecemos por ahí. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Sí, verdad, es como un trabalenguas eso. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad hereditaria. ¿Por qué autoinmune? Porque nos ataca a la hora de la ingesta de una proteína llamada gluten que viene en varios cereales, en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esta proteína, a la hora de alimentarnos con ella, llega al intestino delgado y nos destruye el intestino por la parte autoinmune de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que el cuerpo lo que hace es detectar algo malo, algo que no podemos digerir, procesar, que no nos está cayendo bien, como si tuviéramos una bacteria o un virus. Pero es una proteína que nos hace ese daño. A la hora de entrar al intestino, lo que sucede es que se inflama y nos empieza a obstruir esa absorción normal del intestino de otras proteínas, o sea, como la proteína de la carne, como otras proteínas que sí nos van a alimentar. Y eso es solo por el hecho de tener el gluten en nuestra sangre. Ana Lorena, hoy en día se obtienen estadísticas a nivel de país del número de personas que padecen esta enfermedad y todavía no se cuentan con un estimado. Bueno, realmente estadísticas o una prevalencia nacional no existen porque no hay estudios de prevalencia nacional. Entonces la enfermedad tampoco es de declaratoria obligatoria, por lo tanto no podemos tener una certeza de realmente cuál es la cantidad de diagnóstico en los hospitales públicos. Pero sí hay una, se ha visto una gran incidencia en el país desde hace cuatro años. O sea, hace cuatro años, hace tres años vino el diagnóstico apenas, las maneras de diagnóstico. Y hace, nosotros la asociación estamos tratando de divulgar la enfermedad hace 11 años. Entonces, como ustedes pueden ver, para poder tener un estudio se necesitan muchos años de por medio y por eso no existe, ¿verdad? Apenas estamos tratando de informar y de educar y de reeducar al personal que tiene que estar en el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Pero sí se estiman a nivel mundial, es el 1.5% de la población. Entonces, así como crece la enfermedad, la diabetes tipo 1, así crece la enfermedad celiata. Entonces, eso quiere decir que hay un diagnóstico de prevalencia en el cual, así como hay enfermedades que van paralelas o que se ocasionan tal vez por una enfermedad celiaca no diagnosticada, se puede prevenir, se puede decir, perdón, que hay una cantidad de pacientes. Es el 1.5% se da mucho a nivel mundial. Aquí todavía no tenemos suficientes, ¿verdad? Como para decir que somos tantos, pero sí podemos ser unos entre 50 y 60 mil personas que aún no se han diagnosticado. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a la enfermedad? A la enfermedad. Enfermedad celiaca. O sea, así es. Lo que sucede es que hay varias cosas diferentes. Dentro de esto hay enfermedad celiaca, alergia al trigo y sensibilidad al gluten. Esas son dos cosas o tres cosas diferentes. Y hay alergia al trigo también, ¿verdad? Entonces, como les dije, hay síntomas que caracterizan cada una de las enfermedades. Pero sí, la enfermedad celiaca es así como se le tiene que mencionar. Específicamente esta enfermedad celiaca, ahora que usted menciona los síntomas, pues me gustaría ver si lo comparten con los televidentes. ¿Qué síntomas presentan ustedes? Bueno, ahora que te digo o que te voy a decir algunos, vas a decir, Dios mío, eso yo lo tengo. La enfermedad celiaca empieza con una inflamación intestinal, como les dije en un momento, a la hora de la absorción o donde llegan nuestros alimentos a ser absorbidos para el torrente sanguíneo, para alimentarnos correctamente, pues ahí ocurre una gran inflamación. Entonces empezamos con un deterioro del intestino delgado. Por lo tanto, los efectos realmente son de dolores cólicos, se podría decir. Puedes tener una diarrea disfrecuente o un estreñimiento disfrecuente. Eso quiere decir que hay procesos. O unos meses tienes diarreas y otros meses puedes tener estreñimiento. O solo uno de ambos. Te duele mucho la cabeza, hay vómitos, hay bajo peso, hay pérdida de peso excesiva, ¿verdad? Como decirte que perdiste 3, 4, 5 kilos en 15, 22 días, ¿verdad? Tiene que ser abrupta o puede pasar en esa disfrecuencia y bajar peso en dos o tres meses. Pero sí tiene que haber una disminución de peso agresiva. La forma muscular, digamos, débil, que no tienes una formación correcta del músculo. Puedes tener algún tipo de vómito, pero no es tan frecuente, ¿verdad? Los dolores abdominales, la falta, la anemia y la inflamación intestinal, pues son los más comunes, ¿verdad? Eso es como decirte que tengas una gastritis o una colitis frecuente. Muy frecuente, ¿verdad? No es que te estoy diciendo que va a partir de una semana, otra semana, no. Duras unos dos o tres años con todos estos padecimientos y se van haciendo mayores, o sea, van aumentando de intensidad conforme el cuerpo va teniendo gluten en sangre. ¿Estos síntomas, hay algún patrón en los síntomas? Mira, esto, lo que sucede con los síntomas es que van a aumento. A la hora de que te dije que es una enfermedad autoinmune, lo que sucede es que el intestino empieza a destruirse, porque nosotros nos atacamos, pero el gluten se va almacenando en varias partes de diferentes órganos. Entonces, los síntomas pueden ser tan graves como tener cáncer intestinal o tumores intestinales. Tenemos un 80% de padecer de linfomas intestinales más que las otras personas. Empieza a deteriorarse realmente casi todo el sistema digestivo, o sea, desde la boca hasta el ano. Esos son los síntomas normales o por lo menos los primarios. Ya luego vienen los problemas autoinmunes que se van a agravar, ¿verdad? Las mujeres pueden empezar a padecer de tiroides, pueden empezar a tener, porque todos son síntomas de mala absorción de nutrientes y eso los va a llevar a tener una deficiencia de vitamina K, potasio, hierro y otros micronutrientes que van a ser importantes para el desarrollo de cada cuerpo, ¿verdad? Sí van en aumento, pero un niño puede parecer de gastritis o de úlceras intestinales al año después de la ingesta de alimentos. Realmente todo se da por un asunto ambiental, o sea, tienes que estar comiendo gluten para tener síntomas. Si quito el gluten, entonces evidentemente mejora los síntomas del paciente. Bueno, es momento de hacer una primera pausa y ya regresamos con Vivir Mejor hablando de la enfermedad celíaca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa del día de hoy, hablando de la enfermedad celíaca. Para esto pues tenemos el agrado de contar con la señora Ana Lorena Cordero, quien es fundadora y presidenta de la asociación ProPersonas con la enfermedad celíaca y paciente de celiaquismo. Ana Lorena, en su experiencia, ¿cómo fue diagnosticado? ¿Cómo es que hacen el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace en varias partes. Cuando empezás a comer gluten, ¿verdad? Que es entre 6 y 7 meses de edad o hasta el año. Ojalá si fuera posible llegarlo hasta el año en la introducción del gluten. O del trigo, la avena, el sabada y centeno para poder hablarlo un poquito más coloquial y que entiendan más o menos que esa es la proteína. Empezás a tener problemas digestivos. Entonces se empiezan a ver cambios en la nutrición. Entonces se hacen exámenes primero de sangre, los cuales van a dar si tienes problemas con absorción de hierro, de calcio, de potasio y de algunas vitaminas K, vitamina B12, que es muy importante para el desarrollo de la piel y de otros órganos. Después de ahí se hace una biopsia intestinal que tiene que tomarse de la primera porción del intestino delgado, siete muestritas de biopsia para poder saber cómo está esa parte del intestino interno. Luego se da una dieta libre de gluten para tratar de ver cuáles son los cambios dentro de cuándo comías gluten a después de no comer gluten, ¿verdad? Para ver si hay un cambio excepcional en el eso. Después de todo eso, obviamente se hace la historia clínica del paciente, ¿verdad? En donde se ve cuáles son las enfermedades usuales en la familia o él mismo, si es un paciente ya adulto, ¿verdad? Que ha tenido a lo largo de su vida y si es un niño, pues la historia de la vida de la familia para poder entender cuáles son las patologías cercanas a un diagnóstico de enfermedad celíaca. Después de eso se puede hacer o contamos con una muestra genética, o sea, una muestra de sangre que me da un examen genético que lo que hace es darte una prevalencia, o sea, si tienes unos genes que son compatibles con enfermedad celíaca, lo que me va a dar la posibilidad es de saber si tienes esa predisposición genética, ¿ok? Que ninguna de las anteriores, o sea, las cinco muestras o los cinco exámenes de exámenes se tienen que hacer. No tienes que decir, voy a hacerme examen de la biopsia intestinal, pero no voy a hacerme los exámenes de sangre. Hay otros que se llaman serologías, que son exámenes estrictos para poder saber si la enfermedad celíaca está, que lo que mide es la gliadina en sangre y ver, y ahí se va a hacer una diferencia entre si es alérgico al gluten o sensible al gluten o celíaco a la vez. Pero sí tiene que estar todo el proceso. Y guiado, por supuesto, con un médico. Ana, y quería preguntarle, entonces, segundo de sus palabras, si una persona celíaca se mantiene libre del gluten, automáticamente se mantiene libre de síntomas. ¿Es correcto? Bueno, más o menos. Aquí el detalle es estar libre de gluten. Sí es cierto que el único medicamento o la única cura para poder estar, tener una estabilidad, porque no es hacer una cura, es tener una estabilidad a nivel de nuestro organismo, es no comer gluten. Eso sí es cierto. Ahora, el hecho de saber qué es lo que tiene gluten o qué es lo que no tiene gluten, pues es ahí el meollo del asunto, digamos, si lo podría decir así, porque es ingesta del mismo. Y el gluten viene en muchos, en muchas cosas, no solo en los alimentos que conoces, sino que viene en el maquillaje, viene en la pasta de dientes, o en los de cuidado personal, en los artículos de cuidado personal, en algunos juguetes de niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a qué y dónde puedes estar en contacto con el gluten. La sensibilidad del gluten se tiene, digamos, como sensibilidad o hipersensibilidad del gluten se da tanto en la parte de la piel. Acuérdense que el órgano mayor que ustedes tienen es la piel. Entonces tenemos siete capas de piel, esa capa se va a alimentar de los micronutrientes desde adentro hacia afuera, pero la parte epitelial, o sea, lo que ustedes ven como piel, la primera capa, ella se va a ver expuesta a muchos cambios. Entonces sí van a haber muchas dermatitis, o sea, muchos problemas de brotes y cosas. Hay una dermatitis herpertiforme, que es característica de la enfermedad celíaca, ¿verdad? Solo se da en algunas partes de la piel y es por la ingesta de gluten. Entonces, a la hora de verse expuesto, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Me voy a eliminar el gluten. Pero no es así tan sencillo como para decirle, solo quitemos galletas o quitemos macarrones para poder evitar o el pan que tanto comemos, ¿verdad? Ana Lorena, ¿se presenta en hombres o en mujeres con mayor prevalencia? ¿En cualquier momento de la vida? Y lo otro es, si uno es diagnosticado, ¿eso puede algún día desaparecer? ¿O ya uno? No, lamentablemente el diagnóstico es para toda la vida. La enfermedad la vas a llevar, la vas a controlar con la poca o mucha ingesta del gluten, ¿verdad? O sea, vas a controlarlo. En los medicamentos viene también el gluten, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que te diagnosticas a la hora de tener un dolor o algo, ¿verdad? Dentro de tu aparato intestinal. Este, va a ser, como te digo, para toda la vida. ¿En hombres o mujeres? Va a ser, a ver, hay una prevalencia a nivel mundial que se dice que hay más mujeres que hombres, pero realmente eso depende de la región y de donde esté. Realmente casi ya ahora no hay ninguna diferencia. Hay tanto y se diagnostica tanto en adultos como en niños y en adultos mayores. Ana, en este minuto que nos queda de este segundo bloque, me gustaría que le comenten a nuestros televidentes. ¿En qué consiste la asociación de la cual usted es presidente y fundadora? Ajá. Bueno, la asociación de celíacos se empezó por realmente el saber que en el país hacía falta mucha información o mucha sensibilidad a la hora de hablar sobre la enfermedad celíaca y también de saber que hay, que tiene que haber un diagnóstico de esta enfermedad. La Caja Costarricense de Seguro Social pues carecía de esto. Hace 11 años se formó la asociación y se hizo casualmente para eso, para tratar de unir y darle ayuda y apoyo a ese enfermo celíaco y tratar de que en esos profesionales que tienen que estar el diagnóstico de la enfermedad, motivar a que tengan más investigación y realmente se hiciera el diagnóstico. La asociación da apoyo a los pacientes, ayuda, hemos hecho, bueno, incentivamos al industrial para que traten de hacer productos libres de gluten y también que traigan productos libres de gluten del exterior para que podamos alimentarnos porque sí hacía mucha falta de eso. Realmente coayudamos y tratamos de ayudar a diagnóstico básico de enfermedad celíaca. Damos apoyo, damos charlas cada mes y tratamos de que la comunidad pues se mantenga unida. Ana Lorena, muchas gracias. En un tercer bloque vamos a hablar un poco más de la alimentación y su relación con la enfermedad celíaca. Entonces agradecerle muchísimo el espacio en su agenda para conversar acerca de eso. Muchas gracias, se les agradece mucho. Sí, en el tercer bloque vamos a tener una nutricionista que va a venir a conversar también sobre este tema. Perfecto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de vida. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la enfermedad celíaca y en este bloque nos acompaña la doctora Kimberly Rodríguez. Ella es nutricionista y colaboradora de la Asociación Pro Personas con Enfermedad Celiaca. Muchísimas gracias Kimberly por acompañarnos. Un placer, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Kimberly, yo quería preguntarle qué tipo de alimentos deben o no deben consumir las personas con enfermedad celíaca. Ok, bueno, una persona con enfermedad celíaca es importante que tomar en cuenta que la alimentación, se habla de una alimentación totalmente libre de gluten. Cuando hablamos de una alimentación libre de gluten, hablamos de una alimentación que debe ser exclusión de una gran parte de alimentos, en especial aquellos que sean a base de trigo, cebada, centeno o avena. O sea, aquellos que lo contengan directamente o los que sean derivados de esos tipos de alimentos. ¿Verdad? Ya que lo que es ese tipo de alimentos son que contienen las gliadinas, que son parte del gluten, que es el efecto nocivo para la salud de una persona con enfermedad celíaca. Entonces, básicamente una alimentación viene a ser exclusión de ese tipo de alimentos como a grandes rasgos, ¿verdad? Y evidentemente todo lo que ellos contengan. Entonces, ¿en qué hablamos en eso? Bueno, alimentos de exclusión. Estaremos hablando de alimentos, por ejemplo, como las galletas, como los panes, ¿verdad? Que son los que contienen el gluten. El gluten es esa proteína que le da la esponjosidad a esos panes, ¿verdad? Así lo podemos identificar tecnológicamente en la industria alimentaria. Entonces, todo ese tipo de pancitos, de galletas, pan como para pizza, por ejemplo, las pastas son por lo general las que tienen mayor cantidad de gluten y por lo tanto tienen que ser excluidas todas aquellas que sean preparadas a base de ese tipo de ingredientes como el trigo, ¿verdad? Y, por ejemplo, las cosas que también traen, pues, por ejemplo, la cebada, el acenteno y la avena, ¿verdad? Igualmente también aquellas cosas, por ejemplo, las cervezas, que también tienen algún tipo de ingrediente que tenga relación con ese tipo de este cereal. Kimberly, digamos que yo esté recién diagnosticada. ¿Yo fácilmente puedo identificar en el supermercado los alimentos que están, o sea, están rotulados o están en una zona? Bueno, lamentablemente en ese momento apenas estamos en un proceso de que los supermercados realmente puedan tener una zona exclusiva, ¿verdad? Libre de gluten. Pues hay algunos que ya lo contienen, ¿verdad? Sin embargo, no todos los alimentos que dicen ser libres de gluten realmente lo deben, ¿verdad? Porque es importante, primero que nada, pues, el tema de leer las etiquetas y, segundo, el sector donde se encuentren y, tercero, verificar que realmente el producto traiga una certificación como productos libres de gluten y que también traigan identificadas las cantidades de partículas por millón de gledina que tiene un producto, ¿verdad? Porque no solamente se trata que no contengan trigo, que no tengan cebada, que no tengan centeno o avena, sino que no haya tenido un contacto directo con ellos desde su fabricación en las plantas hasta su manipulación, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hay sectores, pero también cabe mucho la parte educativa de cómo poder identificar que efectivamente ese producto que está en el supermercado o que está a la venta para nosotros, efectivamente esté libre de esa cantidad de gluten que puede ser nociva para un paciente con enfermedad celíaca. Kimberly, ¿y cómo se preparan los alimentos? Porque hoy en día casi que todos los condimentos tienen trigo, ¿verdad? O forman base, como dijo, pues, doña Ana en el bloque pasado y hasta los excipientes de los medicamentos de las pastillas tienen, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo lo preparan? Correcto, como les decía, primero que nada, la preparación inicia desde el momento en que uno compra un producto en dado caso que sea comprado, ¿verdad? Porque si hay alimentos que por su naturaleza son libres de gluten. Hablemos de frutas, vegetales, por ejemplo, que son libres de gluten por naturaleza. Entonces, a la hora de prepararlos, es muy importante que los alimentos no tengan, vuelvo a repetir, contacto con otros alimentos si tengan gluten, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las tablas de picar con respecto a contaminaciones cruzadas, yo no puedo utilizar la misma tabla de picar que utilicé, por ejemplo, para cortar el pan del resto de la familia. O sea, yo debería tener una tabla de picar exclusiva para ese paciente o para ese tipo de preparación de alimentos. ¿Verdad? Que si voy a hornear, no quiere decir que porque simplemente estoy utilizando una harina libre de gluten, puedo introducirlo inmediatamente después en el mismo recipiente donde utilicé para preparar algún tipo de pastelería que fue a base de trigo. O sea, lo ideal sería pues tener sus utensilios exclusivos para la preparación de los alimentos libres de gluten, ¿verdad? Y verificar que el ambiente pues también se mantenga lo más libre de... porque recordemos que el gluten también es un efecto volátil. Entonces, no solamente es limpiar, sino también que en el ambiente no tenga esa posibilidad de contaminación y de ahí la raíz que les decía que también el producto sea certificado y sus plantas también sean certificadas libres de gluten en cuanto a su manipulación. Sí, es bastante delicado. Esto en términos de, digamos, de utensilios y de la preparación y en términos de dieta propiamente, ¿qué cambios tenemos que hacer? Y si estos cambios son abruptos, ¿verdad? Sí, efectivamente son abruptos básicamente por las costumbres de cada población, ¿verdad? Costa Rica pues en realidad somos muy tendientes a consumir alimentos a base de trigo, somos muy tendientes a consumir alimentos como panes y como galletas, cosas por el estilo que inclusive pues tienen mucha relación con otras enfermedades. Entonces, al sacarlo más que todo es un tema de cambios drásticos como en la costumbre alimentaria, ¿verdad? Pero sí podemos consumir alimentos tradicionales, por ejemplo, como las rocidas y los frijoles que son típicos de nuestro país. Entonces, es un tema de mucha educación, ¿verdad? Es un tema de mucho aprendizaje y de realmente ir adaptando la alimentación poco a poco, ¿verdad? Pero siempre con la exclusión que ya mencionamos anteriormente. ¿Verdad? Siempre tomando en cuenta las etapas de la alimentación saludable como lo es los tiempos de comida, como lo son el consumo de frutas y vegetales, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se mantienen perfectamente igual. Simplemente lo que más hay que tomar en cuenta es la manera en cómo se manipulan y el alimento que seleccionamos para poder consumir. Ya en el mercado existen alimentos, por ejemplo, con pastas que son libres de gluten, ¿verdad? Que están hechos a base, por ejemplo, de harinas de arroz que igualmente son certificadas y que pueden permitir pues la inclusión de los alimentos que usualmente se excluyen, pero de una manera totalmente libre de gluten. Yo le quería preguntar, Kimberly, ya nos queda un minutito final en este último bloque, pero bueno, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de la leche que una la puede deslactosar o la puede quitarle ciertos elementos. En el caso del trigo, de la harina, eso no es posible, digamos. ¿Pueden encontrar las personas una harina sin gluten o existe? Claro que sí, como les decía, pueden saber harinas, pero no son hechas a base de trigo. No son de trigo. Todo lo que pueda contener trigo o la mínima posibilidad de haber estado cerca de, tiene un riesgo de tener contaminación con el gluten. Entonces, ya existen harinas que son a base, por ejemplo, de arroz o a base de otro tipo de tubérculos como el maíz, ¿verdad? Pero principalmente el arroz son de las que han sido de mayor facilidad para la preparación, pero su ingrediente exclusivo tiene que ser algún alimento que sea totalmente libre de los cuatro que ya mencioné anteriormente que tienen relación directa con las gladinas. Kimberly, ya para finalizar, una última recomendación. Personas que aún no están diagnosticadas, personas que recién están diagnosticadas, ¿verdad? Ok, bueno, la recomendación principalmente, si están recientemente diagnosticadas, ¿verdad? Pues buscar asesoría, ¿verdad? No iniciar una alimentación libre de gluten a base simplemente de lo que leemos, escuchamos, que sea una base informativa, pero sí asesorarnos para poder aprender a la lectura adecuada de etiquetas nutricionales, para que nuestra alimentación no excluya nutrientes de la alimentación por excluir algunos alimentos y no poder hacer de manera que podamos complementar nuestra alimentación con otros cereales que no vayan a tener algún efecto secundario de, ¿verdad? Pero básicamente eso, asesoría y quienes aún no han sido diagnosticados, pues evidentemente, vuelvo a reiterar, buscar asesoría para verificar si realmente lo son o no lo son, porque eso dependerá que la alimentación realmente sea una dieta estricta libre de gluten o simplemente una alimentación para alguna otra patología que pueda ser asociada y no necesariamente tenga que tener relación con algo tan estricto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer poderla tener con nosotros y poder compartir esta información tan valiosa allá en sus hogares. Un gusto, un placer. Con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. Recuerde que puede hacernos sus sugerencias de temas relacionados con la salud y el bienestar a nuestro teléfono 2511-6959 o por nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra siguiente edición con más temas para aportar a su bienestar y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.